El ejército siempre nos está apoyando en estos momentos complicados. Gracias a ellos hemos podido trasladar en este momento que están comunicadas estas comunidades las despensas, el agua. Gracias a ellos también pudimos evacuar a las familias que estaban en peligro. Están fumigando, están vacunando. Ya se vacunaron a 30 personas contra el tétano y a 30 personas contra hepatitis C porque no podemos que se den las condiciones insalubres y por lo tanto también tenemos que hacer llegar agua para que la gente se pueda bañar, pero también rotoplaces porque no tienen ni siquiera dónde guardarla.